Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Te sorprenderán los últimos acontecimientos relacionados con Khan Yaman y Demet Ozdemir. Khan Yaman está ocupado en el rodaje de Sandokan en Calabria, pero las imágenes de él con Demet Ozdemir, la actriz de la serie de televisión de Idre Amer, se están volviendo va a ir al sen todo el mundo. Khan Yaman, una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, actualmente trabaja intensamente en el set de la serie de televisión Sandokan en la región italiana de Calabria. Khan Yaman, que prepara la nueva adaptación de la inolvidable obra Sandokan de Emilio Salgari, está provocando con este proyecto un gran impacto a nivel internacional. Yaman, que interpreta al personaje de Sandokan, se mudó oficialmente a Calabria y empezó a rodar. Mientras continuaba el rodaje de este gran proyecto, nuevas imágenes de la antigua serie de Idre Amer, Erkenzikus, de Khan Yaman y su coprotagonista Demet Ozdemir arrasaron en las redes sociales. De Idre Amer todavía se ve con gran interés en todo el mundo y la química en pantalla entre Yaman y Ozdemir sigue fascinando al público. Aunque la serie se transmitió en Turquía entre 2018 y 2019, todavía se encuentra entre las series más vistas en plataformas globales. Khan Yaman, que se encontraba en Calabria para el rodaje de la serie de televisión Luxvide, empezó literalmente una nueva vida en el magnífico Le Castella. En algunas fotos filtradas del set, Khan Yaman se ganó corazones al conocer a sus fans y tomarse selfies con ellos durante los descansos del rodaje. Yaman tiene una gran base de seguidores en todas partes y este apoyo se demuestra en los tiroteos. Khan Yaman está trabajando duro para cumplir con las grandes expectativas al interpretar al legendario personaje del Tigre de Malasia creado por Emilio Salgari. Mientras continúa el intenso trabajo de Khan Yaman en el set de Sandokan, su antigua serie de Idre Amer, Erkenzikus, ha vuelto a convertirse en un tema candente en todo el mundo. La magnífica armonía y las escenas románticas de Khan Yaman y Demet Özdemir en la serie continúan manteniendo al público pegado a la pantalla. Según frecuentes rumores en los medios turcos, se afirma que existe una relación romántica entre Yaman y Özdemir más allá de la serie. Sin embargo, el dúo ha negado sistemáticamente estas afirmaciones. Los proyectos en los que participan Khan Yaman y Demet Özdemir tienen un gran impacto no solo en Turquía sino también en todo el mundo. La serie de Idre Amer ha llegado a millones de espectadores desde su lanzamiento y todavía es seguida con interés gracias a la química de Khan y Demet. El éxito del dúo lleva sus carreras aún más lejos y se hace un nombre en el ámbito internacional. Mientras Khan Yaman abre una nueva página en su carrera como actor con el proyecto Sandokan, Demet Özdemir se prepara para presentarse ante el público con sus nuevos proyectos. Aunque no están juntos, el dúo continúa haciéndose un nombre con su armonía en pantalla y su éxito individual. En conclusión, este brillante periodo en las carreras de Khan Yaman y Demet Özdemir continúa entusiasmando a sus fans y espectadores. Cada detalle, desde el rodaje de Sandokan hasta las escenas románticas de Deidre Amer, despierta un gran interés en el mundo de las revistas y sigue haciendo brillar a la estrella del dúo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.